Música Música Oh, lindo malhão do mar Que en la verana o mar alto Ova sereia a cantar Cheira a maresia E o malhão do mar Cheira a maresia Cheira a maresia E o que leva as moças Oh, lindo malhão Para a do mar Oh, lindo malhão Oh, lindo malhão Que vento queres levar Que vento queres levar De dia a vento Da terra de noite Vem todo o mar Oh, malhão baby Oh, malhão malhão Oh, malhão baby Oh, malhão baby Las andras del mar, al menos mañana, olirán a ti La mañana, al menos mañana, olirán a ti La mañana, al menos mañana, olirán a ti